Incentivando a los estudiantes, este sábado se les otorgó reconocimientos a jóvenes destacados en el ámbito académico en Michoacán. Reunidos en el Salón de Independencia en Casa de Gobierno, los niños presenciaron el acto de entrega de algunos presentes por su excelente aprovechamiento. Los menores son los que obtuvieron una destacada participación en la pasada Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, por lo que se hicieron acreedores a una beca educativa. Dichos apoyos los otorga la Administración Estatal en colaboración con la Fundación BBVA Bancomer y la Secretaría de Educación en el Estado. El titular de la dependencia, Alberto Frutti Solís, mencionó que este tipo de apoyo de la parte de la Fundación BBVA Bancomer, exhortando a no bajar el ritmo y seguir esforzándose para mantener su nivel y, sobre todo, sus becas de apoyo. Estos niños, en breves días, estarán visitando al señor presidente de la República para que les dé un saludo y también un reconocimiento. Muchas felicidades a todos. Son alumnos de excelencia. Agradezco a BBVA Bancomer el seguir estimulando a estos niños que serán los grandes ciudadanos del mañana. Finalmente, pidió a los padres de familia que sigan apoyando a los jóvenes en su camino educativo, pues de ellos depende el futuro del Estado y del país. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.